Hola chicos, hoy estaremos hablando de Pink Tank Marine Enterprises, sede central de Pink Tank Marine, China. Código de Pink Tank Marine, PME. Precio de inversión de PME es ahora de 0.91 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de PME. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.